Con 14 minutos, presten mucha atención, las muertes violentas no cesan en el puerto principal, eso ya lo sabemos. Este lunes, en el noroeste de la ciudad, un hombre fue sorprendido en su vivienda. Vamos a ver entonces qué es lo que pasó. A continuación tenemos todos los detalles. Se trató de un nuevo caso de sicariato, pero a domicilio. Esto ocurrió en el sector de Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Según lo que expresa la autoridad de seguridad, un sujeto ingresó sigilosamente hasta el hogar de la víctima, pasó por la sala y luego hasta la habitación en donde estaba el objetivo. Se escucharon disparos. Enseguida empezaron las investigaciones. Al momento ha hecho el levantamiento de medicina legal de un cuerpo sin vida, mayor de edad, sexo masculino, el cual presentaba heridas de similares características al paso del proyectil de arma de fuego. Al momento criminalística hizo el levantamiento de los indicios que se encontraban en el interior de la casa. Criminalística en el punto para recolectar pistas. El cuerpo directo a la morgue, en medio de un ambiente tenso. Donde habían ingresado una persona con arma de fuego y había atentado contra la persona hoy oxisa. Había ingresado al interior del primero de la sala y luego del dormitorio. Según lo que asegura la policía, la víctima no tenía antecedentes. Deben establecer las razones de este nuevo sicariato. Los pañales indican que me han llevado hasta el hospital Monte Sinaí, donde los doctores de turnos habían verificado ya el fallecimiento de esta persona. Posterior, le habían retornado aquí, a este lugar donde nos encontramos. No, no tiene antecedentes. Informó Julio César Sabona.